Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Luego de permanecer en territorio mexicano por alrededor de nueve horas, el Air Force One despegó del aeropuerto internacional de Toluca al filo de las nueve de la noche con diez minutos con el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, a bordo de esta aeronave. Las autoridades de la terminal aérea de Toluca informaron que solo se suspendieron cinco de las 40 operaciones privadas previstas media hora antes del aterrizaje y después del despegue del avión presidencial más seguro del mundo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.